Hola Colocolinos. Hoy en este vídeo les traigo una noticia que tomó a todos por sorpresa, pues un jugador importante para nuestro equipo acaba de recibir una oferta para dejar Colo-Colo. Pero antes de contarte todos los detalles, deja un me gusta en el vídeo y asegúrate de estar suscrito al canal para recibir todas las novedades de Cacique. En esta temporada de fichajes aparecen muchos rumores y noticias de traspasos y ahora una noticia que llega directamente desde Brasil es que un equipo de segunda división está muy interesado en nuestro capitán. Según los informes, Esteban Pavés recibió una oferta formal para unirse al Sport Recife. Pero no os preocupéis, porque no es tan fácil para nuestro capitán dejarnos en este momento, cuando estamos a punto de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. Pavés regresó a Chile luego de participar con la Roja en la Copa América y rápidamente comenzó a entrenar, listo para darlo todo en los próximos desafíos del Cacique. Este jueves, la noticia del interés del Sport Recife llegó como una bomba. Según el periodista César Luis Merlo, los brasileños están dispuestos a fichar a Pavés. Sin embargo, hay varios obstáculos en el camino. Primero, Esteban no tiene cláusula de salida, lo que significa que no puede irse fácilmente. Y lo más importante es que Colo Colo no quiere vender a su capitán a menos que llegue una oferta realmente irresistible. Pavés tiene contrato con nosotros hasta diciembre de 2025 y es parte fundamental del esquema de Jorge Almirón, quien incluso lo ha utilizado como líbero en la Copa Libertadores. La situación de Esteban Pavés es un reflejo de lo que vive Colo Colo en este mercado de fichajes. La directiva que dirige Aníbal Mosa trabaja para mantener un plantel competitivo capaz de afrontar desafíos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. La prioridad es no perder piezas claves del esquema de Jorge Almirón. La agencia de representación de Pavés garantiza que el jugador está contento en Colo Colo y que no tiene intención de irse en esta ventana de transferencia. Además, destacan que una oferta de la Serie B brasileña no le resultaría atractiva ni conveniente a estas alturas de su carrera. Si bien el aspecto económico siempre juega un papel importante, en la decisión de Pavés también influye su deseo de seguir luchando por el éxito con Colo Colo. ¿Qué piensa usted? ¿Pavés debería quedarse en Colo Colo o aceptar la oferta de Brasil? Déjame tus comentarios y suscríbete para recibir más actualizaciones sobre nuestro querido jefe.